Hola, estoy segura que nos extrañaron porque hicimos una pausa entre nuestra temporada 1 y ¿qué creen? Estamos iniciando la temporada número 2 con nuestro capítulo número 21. Esto ya es un logro para todos nosotros en el staff de Data Lab porque fue un proyecto que iniciamos con mucho entusiasmo y creo que ese entusiasmo es el que nos ha mantenido hasta ahora aquí. Ya tantos capítulos, tantas pláticas compartidas, tantas discusiones tenidas aquí en este espacio. Entonces, ¿tenidas? ¿Sí existe esa palabra? No lo sé. Sí, ahorita lo he hecho es que tuvimos muchas discusiones aquí. Y pues bueno, hoy vamos a iniciar de una manera un poco diferente a lo que habían venido a estar escuchando en los podcasts anteriores donde les teníamos un tema en particular. En estos siguientes episodios también tenemos un tema en particular, pero este tema lo vamos a estar desarrollando de una manera diferente. Imaginemos que tenemos en puerta un proyecto, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué necesitamos? ¿A quién acudimos? Todo esto lo vamos a ver en cada uno de los episodios. Vamos a definir una temática y vamos a desarrollar ese proyecto con el único objetivo de darles a ustedes las armas de que puedan hacerlo, de que digan, ok, me gustó lo que dijeron en Datacast. Lo voy a implementar así como ellos lo dijeron y pensando en que ya desempolvamos muchas ideas aquí y que tú vas a seleccionar la que mejor te convenga. ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿qué tal, Teresita? Hola, Dani. Qué gusto volverlos a ver. Y también yo extrañaba ya estas charlas que hemos tenido. Extrañaba pues todo esto, pero también necesitamos un descansito, ¿verdad? Y sí, esta temporada cada vez está mejor y mejor porque pues vamos a no solo hablar de temas teóricos, sino también ya vamos a entrar a cosas prácticas, ¿no? Y pues estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Excelente. Dani, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ya? ¿20 qué? ¿21 capítulos? Eso es todo. Muchísimo tiempo. No, pues, como dicen, agarramos ahora una idea y vamos a simular que somos un equipo para empezar a trabajarla, ¿no? La idea es, es, este, vaga por, por elección, digamos. Decidimos que fuera vaga para que se vea todo el proceso del desarrollo y eso también nos va a permitir abrir espacio para discusión. O sea, lo que vamos a discutir aquí, pues, va a ser lo que va saliendo en el momento, pero eventualmente alguien puede salir, alguien que esté escuchando el podcast y diga, oye, yo no estoy de acuerdo, yo lo hubiera hecho de esta otra forma y eso está perfecto. Todo eso estaría bien que estuviera en los comentarios aquí como, como aportación, como ayudas y cómo la harían, qué le cambiarían, en dónde nos desviamos, dónde, lo que gusten. Bueno, aquí está. El chiste es empezar a abrir la discusión sobre, sobre estos temas. Así es. Y pues, bueno, tan vago como lo acabas de decir, es el nombre que tenemos para esta edición. El nombre es seleccionar al mejor candidato. ¿Y por qué se nos vino este tema a la cabeza? Ah, bueno, porque cómo damos lata con que la inteligencia artificial haga todo por nosotros, ¿no? Ya queremos que la inteligencia artificial, haya una inteligencia artificial que seleccione al mejor candidato para X empresa y el que haga mejor match con X vacante. Entonces, por eso elegimos ese tema. Imagínense la cantidad de posibilidades que puede tener, ¿no? Todo lo que podemos hacer. Entonces, creo que la parte importante de todo inicio del proyecto es la delimitación del problema. ¿No es así, muchachos? Sí, de hecho, no, y la verdad es que muchas veces hay muchos temas que los que hemos egresado de ingenierías siempre nos dan un problema y ya queremos resolverlo. Pero cuando te vas adentrando en todo esto de ciencia de datos, tienes que cambiar la mentalidad. La verdad iba a decir mindset, pero ya quiero quitar los anglicismos. Ok, entonces tienes que cambiar la mentalidad. Primero tienes que pensar en el problema para ver cómo lo puedes resolver. Y eso, ¿cómo se hace? Pues tenemos que definir cuál es el problema. O sea, ¿cómo vamos a resolver algo si apenas nos lo acaban de decir? Pero como estamos a veces de, ah, ya vamos pensando en una solución que a veces no siempre es la mejor. Entonces, tenemos que tener el contexto del problema, definirlo y saber exactamente cómo va, ¿no? Claro, y con este contexto que tenemos como nombre, ¿cómo definiríamos nosotros nuestro problema? Hay que delimitarlo. Empecemos a delimitar nuestro problema de selección del mejor candidato. Pues, a ver, ¿cómo se selecciona un candidato? ¿Cuál es el primer paso? Enviar el CV. Enviar el CV o que tú estés buscando un candidato. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero ahorita reclutamiento en todas las empresas anda muy activo. Y te están mandando, a veces spam o sí te mandan correos de un ser humano, lo que sea, ¿no? Pero a veces son las formas de seleccionar el candidato. La cuestión es, ya que sabemos que tenemos un, digamos, una vacante, necesitamos tener qué características va a tener ese participante o esa participante, ¿no? Tenemos que definir con qué datos vamos a alimentar a nuestro sistema en adelante. ¿Por qué? Porque la verdad es que de inteligencia artificial es solo la palabra. Ahorita estamos en el, en, no estamos en inteligencia artificial dura. Entonces, básicamente es una automatización muy fancy ahorita con temas estadísticos. Entonces, tenemos que ser muy precisos en qué vamos a, cómo, cómo vamos a resolver la, el problema, ¿no? Sí, yo, yo miré un poco más atrás, ¿no? Porque, ¿quién, quién va a utilizar el servicio o la plataforma que estamos planteando? ¿Va a ser un reclutador que va a plantear a lo mejor alguna vacante que tenga disponible y esperar que le arroje algunos resultados a partir de eso? ¿O va a ser una plataforma que simplemente, no sé, califique qué tan completo está un CV, por ejemplo? A lo mejor algo interesante sería que no fuera una plataforma para recursos humanos, sino para el candidato como tal que te ayude a evaluar qué tan bien te comparas con los demás candidatos que están disponibles. Ah, qué interesante, sí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué alternativa les gustaría tomar con esto? Ya me pusieron a pensar. Sí, sí, yo también me quedé pensando porque, sí, o sea, también podría ser así como hay para codificación y hay cosas así como para que tú, tú te puedas rankear. Sí, sí, fíjate que me parece. Esa alternativa suena muy bien, ¿no? Podríamos irnos por esa alternativa que dice Dani, el que tú te rankees a ti mismo en comparación a otros, tal vez, con el mismo perfil, podría ser. ¿Qué les parece? Sí, sí, puede ser. La opción que no habíamos pensado antes. Sí, de hecho sí, la opción que no habíamos pensado antes es de la que precisamente vamos a hablar ahora. Bueno, ok, vamos a ver. Pero lo bonito de esto, que no sale natural, ¿no? Ahora sí, bueno. Así, digo, así, como paréntesis, pues así son las juntas de inicio, ¿no? De requerimiento, casi siempre empiezas con algo casi igual de vago que lo de ahorita. Alguien se lo cree, oye, ¿qué tal si hacemos? Va, y luego hay que pasarlo del mundo de la imaginación a el mundo físico. El mundo real. El mundo real. Bueno, así es. Entonces, un sistema que te permita rankearte a ti mismo con respecto a los demás. Ok, ese es el problema que queremos resolver, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cuáles serían los objetivos aquí? O sea, ¿por qué queremos resolver ese problema? Ok. Ok, pues podría ayudarle, por ejemplo, a personas que van iniciando su carrera. Ok, pero no solo a las personas que van iniciando. Imagínate que es un puesto altamente competitivo, ¿no? Ok. Y ya teniendo presente que hay muchas personas con perfiles, digamos, similares, que podrían aplicar a este puesto. Inclusive, ¿por qué no? Que ya se le diga, ¿sabes qué? Ya yo voy a aplicar a este puesto. Porque tenemos que tener una métrica contra qué irlo comparando, ¿no? Entonces, aquí la situación es, como objetivo sería definir las métricas contra las cuales la inteligencia me va a clasificar o me va a calificar, ¿no? Ese sería uno, se me ocurre, no sé qué digan ustedes. Sí, 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 creo que suena muy interesante, ¿no? Esa parte. También yo creo que, o sea, sirve para lo que acaban de comentar y también sirve para irte midiendo tú, ¿no? A lo largo de los años y a lo largo de tu experiencia. Como, a lo mejor, si te consideras tú con un nivel junior, que es bueno, definir junior y definir senior, esa es otra historia. Pero si te consideras de un perfil, no sé, interno, recién egresado o así, esta herramienta te podría ir a ayudar a compararte qué tanto has avanzado en tu desarrollo y a qué puestos puedes aplicar dependiendo de tu expertismo, dependiendo de este ranking que nos pueda dar nuestro sistema. Ok, sí. Entonces, ahí, completando lo que decía Mike, pues, nos hace falta un punto de referencia, ¿no? ¿Contra qué me voy a comparar? Y ahorita, con lo que decías, Teresita, se me ocurrirá qué tal si pudiera elegir, digamos, un trabajo ideal para mí, ¿no? Que dijera, ah, yo quisiera llegar a este puesto y me pusiera como en un mapa donde me diga, bueno, pues, tú estás como al 40% del puesto y te hacen falta estas habilidades adicionales para poder aplicar a esto. Pero todavía te falta pulir y lijar, ¿no? Sí. O sea, ¿hablas tú de diseñar el puesto de trabajo ideal? Sí, es que hay que compararlo contra algo, ¿no? Más bien, como ir puliendo tus habilidades, tus skills, ¿no? A eso te referías, Dani. Sí, porque ahorita Mike hablaba de un skill altamente especializado, Teresita hablaba de alguien que va entrando. Digo, y si pudiéramos plantearlo en términos de hacia dónde quieres saltar, o sea, ¿cuál es tu siguiente paso en la carrera? Entonces dijera, bueno, yo le estoy apuntando a ser un ingeniero de datos. Entonces, ¿qué te hace falta de acuerdo a tu perfil y a los perfiles que tiene normalmente un ingeniero de datos? ¿Qué te hace falta de habilidades para llegar hasta allá? Ok. Ok. Pero, por ejemplo, aquí sí quiero... Digamos, y parte del sistema también, parte del objetivo sería que el sistema en automático defina contra quiénes quiero yo medirme, ¿no? O sea, como hacer una precalificación de otros que ya se han medido anteriormente para que yo tenga, digamos, no sé... Por ejemplo, quiero llegar a tener los conocimientos de Teresita en todo lo de ingeniería de datos, ¿no? Entonces, algo así para que el sistema automáticamente vaya clasificando personas. No solo a mí, sino entre los demás, que sea... Que se vaya utilizando una retroalimentación, ¿no? Para que, digamos, podamos utilizar las herramientas de ciencia de datos como tal. Por eso hablaba yo del diseño de un super perfil. O sea, de que tal vez yo como usuario de mi sistema pueda decir, ok, yo quiero llegar a ser Data Architect. Y entonces el Data Architect no solo sabe lo que yo sé de Snowflake. Él sabe cómo hacer un diseño de una arquitectura con estas herramientas y estas herramientas y estas herramientas. Entonces, yo como usuario diseñar el perfil al que quiero llegar y contra ese compararme. No sé si estoy siendo redundante. O sea, en lugar de seleccionar una persona de las que ya están ahí, como decía Mike, que tú puedas diseñar algo a lo que quieres llegar. O sea, pero tú ponerte la vara. Tú poner la vara en la que quieres ser medido. Ok. Sí, a ver, Mike hablaba de compararse contra una persona. Yo les decía el tema de compararse contra un perfil. Y tú hablas de elegir las habilidades en particular que quieres complementar, ¿no? Es lo mismo. Por ejemplo, cuando utilizas técnicas de, por ponerles un ejemplo, Machine Learning, puedes, digamos, sacar la abstracción de personas y perfiles y ya todo sumarlo, ¿no? Pero eso yo creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sí, o sea, creo que entre los tres vamos llegando a lo que pensamos que sería el objetivo exactamente. Sí, sí, creo yo. Entonces, podemos, para que quede claro, todos queremos medirnos contra un perfil y medir nuestras habilidades. Creo que ese sería, en simples términos, lo que sería el objetivo, ¿no? Exactamente. Y obviamente, el sistema, como se va a ir retroalimentando, como todo proyecto de ciencia de datos, al principio tienes que estarlo calibrando, no va a ser tan bueno. O sea, esa es una de las cosas que la gente no sabe lo que pasa por atrás, ¿no? Que los proyectos nacen, o sea, por eso es que tienes que tener contexto del problema, las herramientas matemáticas y computación. Pero aún así, los sistemas cuando están, cuando están comenzando, es una de aciertos y errores, aún aplicando las técnicas que ya hemos comentado desde hace mucho. Entonces, pues, nuestro sistema lo tendríamos que ir calibrando poco a poco, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Y ahora que ya delimitamos el problema, ya sabemos lo que queremos hacer, ya tenemos el objetivo, ya sabemos hasta dónde quiere llegar, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, lo fundamental, data science tiene una palabra muy importante, son dos derechos, pero la primera, que dicen data is queen, los datos, o sea, eso sin datos, data science no puede ser, ¿no? No puede ser nada. La obtención de los datos. Claro. Y pues, bueno, aquí, como pensamos en todo, creo que tenemos algunas ideas que pudieran ayudarnos a obtener estos datos. Una de ellas es haciendo scrapping. O sea, yo sé que es muy difícil conseguir una lista o un listado de documentos de CSB para nosotros los mortales, que no somos una empresa de reclutamiento, o que no somos parte de un equipo de recursos humanos de una empresa, si lo queremos hacer por nuestro propio pie, siguiendo las recomendaciones que estamos dando aquí en este podcast, podríamos, no sé, utilizar la herramienta de scrapping para traernos datos a lo mejor de LinkedIn, de otras plataformas que postean perfiles como OCC, creo. Sí, de hecho, por ejemplo, otra fuente es que el sistema pueda decirte, ¿sabes qué? Te analizo tu currículum y pues vaya teniendo, digamos, vaya haciendo algunas calificaciones de valor de tu currículum contra los de las demás personas. O sea, las fuentes de datos es, ahora sí que es donde puedas y donde te dé la imaginación. Para estos temas, LinkedIn es uno, OCC mundial, no sé si estén disponibles así abiertos al público, o tienes que pagar como de reclutamiento, no sé, computrabajo, puede ser Glassdoor, que también a veces tiene y hasta hace comparaciones, no hacen juicios de valor, porque esto lo hacemos nosotros los usuarios, ¿no? Entonces, también pueden ser fuentes como de retroalimentación, de a dónde va la, a dónde va la, digamos, la industria en ese sentido. Claro, hay algunos lugares donde, por ejemplo, sí está bien donde el usuario pone a qué se dedica, qué es lo que tiene y todo, sabiendo que a veces se infla la información, que a mí no me gusta, pero sí se infla la información. Y a veces hay puestos que te están pidiendo, no sé, que sepas, por ejemplo, algoritmos de, algunos algoritmos de Machine Learning exóticos y relativamente nuevos que te pidan, necesito a alguien con 10 años de experiencia cuando el paper fue publicado hace 4, ¿no? O sea, tienes que ir también viendo de todo ese scrapping, tienes que ir clasificando, o sea, y no me dejarás mentir porque es tu área de experiencia, Teresita, pero los datos, los datos siempre vienen feos. Tienes que irlos así como armando a tu conveniencia, ¿no? Sin que mientas, pues, pero sí tienes que ir los, si hay algo que no te haga sentido, pues ya lo tienes que poner, ¿no? Claro, yo creo que es una parte fundamental, ¿no? Una vez que tienes las fuentes de datos, pues lo primero es traerte los datos como vienen, en RAW, en crudo, así se le dice. Entonces, después se tienen que homogenizar para poder empezar a hacer exploración de los datos, ¿no? De una, cuando ya los tenemos un poco más organizados. Es decir, puede ser que LinkedIn, que ustedes decidan trabajar con dos o tres fuentes, pero aunque traigan la información básica todas iguales, es decir, a lo mejor todos traen un nombre, todos traen un puesto, todos traen a lo mejor un salario deseado, qué sé yo, ¿no? Pero no todos traen, si hace servicio comunitario, como lo trae LinkedIn, no todos traen, a lo mejor si haces voluntariado, creo que es lo mismo, cositas extra que vas a tener en diferentes fuentes. Entonces, tú vas a decidir si para ti añade valor, es tener ese dato extra, o simplemente no añade valor. Entonces, clasificar toda la información, imagínense algo así como de muchas columnas, porque los datos que van a recibir ustedes no crean que son un CSV bonito, como decía Mike. O sea, puede ser un bill archivo de texto solamente separado por comas. Y ustedes eso lo tienen que transformar en una tabla que más o menos sea legible. Entonces, imagínense todo en columnas donde ustedes ya van a acomodar el nombre, si quieren el nombre completo, si quieren nombre, apellido, número de teléfono, email, y todos los datos básicos, ¿no? Que a lo mejor la mayoría de las fuentes trae. Y después todo lo extra, todo lo extra que traen esas fuentes, voluntariado, servicio a la comunidad, no sé qué sé yo. Y entonces, ya que tengan todo eso bien agrupado en donde le corresponde, entonces sí, sí, hacer el análisis exploratorio. ¿Qué es lo que tengo y en dónde me están echando mentiras? Sí, ¿no? Un más o menos. Un más o menos acerca de... Pueden ustedes hacerse muchas preguntas que estos datos les pueden contestar y no tienen que hacer una cosa extraña para responderlas. Con simple análisis exploratorio pueden ustedes responderse diversas preguntas acerca de estos análisis. ¿Cómo qué preguntas creen ustedes que nos podamos responder? A mí se me ocurre, por ejemplo, una muy sencilla, ¿no? Supongamos que estamos buscando una persona para un puesto de ingeniero de software. A mí se me ocurre, por ejemplo, con un simple análisis en más, es un simple query decir cuántas personas de las que tengo dadas de alta usan Java. Entonces, ya voy a saber. Yo iba a ser mi primer punto a discriminar, ¿no? Porque yo a mí me interesa que sepan Java. Entonces, usa Java. De 15 personas, solo 3 usan Java. Pues ya las tengo listas y punto. ¿Qué otra cosa? Creen que con un simple análisis, aunque no les diga nada, ojo, esto no les dice mucho para nuestro sistema que estamos pensando, pero sí les dice mucho de la información que están teniendo ustedes en su base de datos, la información que están empezando a clasificar. Por ejemplo, y eso para prepararnos para cuestiones, podemos ir segmentando también las áreas geográficas, el género, ¿por qué no? Porque hay lugares donde ahora sí que está mal visto todavía en estos momentos que, por ejemplo, no sé, de racialidad o de género. La edad. O de preferencia sexual. La edad. La edad. O sea, muchos, y todavía sigue pasando, ¿eh? Hay muchas carreras donde tú de 35 años ya eres material obsoleto. O sea, ya los mismos reclutadores que andan bla, 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 que sí, todos, todos valemos, son los mismos que 35 años, adiós. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo lo que he podido ver de, 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 es que hay en algunos casos que, por ejemplo, si son madres de familia, pues como que es un, le ponen un asteriscito y ya lo, lo van dejando en, en la colita, ¿no? Entonces, es este tipo de cosas que también se tendría que estudiar, pero sin hacer juicios de valor. Son nada más, eh, tomarlos como datos estadísticos. ¿Por qué? Pues más adelante vamos, vamos a hablar de, vamos a hablar de todo eso, ¿no? Y, pues, ¿qué otras preguntas podrían ser, eh, eh, la principal chica y chico? ¿Sí, rifo o no? Sí, me la rifo o no. Sí, 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 ese tipo de cosas. Y ahora sí que nuevamente es, mientras más información obtengamos mejor, el límite es nuestra imaginación, no sé qué piensen ustedes. Sí, como decía, en este caso a lo mejor no conviene discriminar mucho, a esta altura del proyecto, no conviene discriminar mucho la información, sino más bien estar trayendo y ver a qué podemos tener acceso, ¿verdad? Y a lo mejor buscar qué otros datos me podrían faltar para complementar el análisis más adelante. Yo lo que haría, en este caso, es hacer un montón de gráficas, porque me gusta hacer gráficas ahí con R y con J.G.plot. Pues, buscaría, por ejemplo, la distribución de los trabajos, ¿cuáles son más comunes? A lo mejor ahí sobre representación de ingeniería de software en LinkedIn, no lo sabemos, ¿no? Sí. Muy buen punto, sí. Y, por ejemplo, también otro por habilidades, ¿qué habilidades son más comunes? Por ejemplo, estoy que seguro que todo mundo tiene en su currículum trabajo bajo presión, ¿no? Yo no. No me gusta. Sí. No me gusta. Aunque te hagan, ¿verdad, Mike? Aunque te hagan trabajar bajo presión. Sí, siempre lo van a hacer, pero no, 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 no me gusta. Porque, por ejemplo, perdón, Dani, adelante. Sí, no, adelante. No, que, por ejemplo, cuando te están haciendo una entrevista que te dicen, ¿cuál es uno de tus defectos que eres, cómo se llama, cuando te gusta todo, todo bien, si me fue la palabra? Perfeccionista. Para mí ese no es un defecto, la verdad. Para mí esa es una cualidad, pero no a todas las personas les gusta que yo diga eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que ser sinceros. Sí. Se me fue, Mike. Sí, se me fue, Mike. Sí, hay creo que mucha información que, creo que esta es una de las partes fundamentales de la ciencia de datos, ¿no? La ingeniería de datos y que dicen que estamos, que el 80% del tiempo nos la pasamos jugando con los datos, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente sí es así. Porque estás haciendo análisis exploratorio, estás segmentando, como decía Mike, estás discriminando variables, estás limpiando datos, estás complementando datos. Porque puede ser que tengas un dato donde sea un número X y no lo tengas para todos tus registros. Entonces, tú puedes complementarlo sacando la media o sacando una interpolación, qué sé yo, ¿no? Simplemente porque ese dato se te hace interesante y no quieres mandarlo a la basura solamente porque el 20% de tu dataset no lo tiene, ¿no? Cuando puedes complementarlo tú mismo con diferentes métodos. Entonces, sí, se la pasa uno jugando muchísimo con los datos. Sí. Ah, bueno, y les decía también de esta de la habilidad, antes de que se me olvide. El de las habilidades. Hay habilidades que a lo mejor van a ser demasiado comunes y no me van a servir de nada para determinar más adelante en el algoritmo. Si, o sea, por ejemplo, si quiero compararme contra el perfil de otra persona y el algoritmo va a detectar que lo que me hace falta como habilidad es, no sé, uno de esos genéricos. Trabajo en equipo. O sea, pues trabajo en equipo no es nada particular de un trabajo. Es algo más vago, es algo que se pone nada más para llenar ahí el espacio del currículo. Y puede ser muy común, no sé, estamos aquí suponiendo. Fíjate que sí y no. Y te voy a decir por qué. Porque principalmente en ingeniería software y hay en algunas áreas matemáticas, la gente le gustaría trabajar en una cueva y no es muy sociable que digamos trabajar en equipo. La verdad es que tarde o temprano tienes que trabajar en equipo. Y más cuando estás en proyectos de ciencia de datos. Creo que es una habilidad bastante importante que precisamente esta herramienta que quede claro es para hacer algunos juicios de valor, pero el conocimiento de los seres humanos, ahí por ejemplo, por eso es que la mayoría de gente que está en reclutamiento y en recursos humanos son psicólogos. Porque tú puedes decir, como decía Daniel, algo muy genérico como sí, soy de los que se unen a los optimistas, soy trabajador en equipo, tengo una gran actitud y tal vez eres un patán o una persona, pues, odiosa, ¿no? Entonces, sí, entonces yo pienso que sí, lo de las habilidades blandas. Oh, mírenme hablando ya en español. ¡Ay! Los soft skills son bastante importantes y para eso a veces tú entrevistas a los que pueden ser compañeros de equipo tuyos. No necesariamente para evaluar el conocimiento que tienen, o sea, sí, sí, sí lo requieres, pero también para ver si te llevas bien con esas personas, porque si es pedante y pues tiene una mala actitud, te imaginas trabajando con una persona así. Entonces, yo creo que también habría que, como tú dices, ¿no? Hacer algún juicio de qué sí y qué no. Por ejemplo, si pones, me lavo las manos, qué bueno, ¿no? Bien por ti, eso es lo que deberías de hacer siempre. Sí. También pensar. Tú, Dani. Dale, dale. Ok. Sí, lo decía más bien como en términos de buscar los outliers, ¿cómo lo dirías en español? Los valores extremos, digamos. Los valores extremos, sí. No, que si hay una habilidad que es demasiado común, o sea, excesivamente más común que las demás, pues a lo mejor no me va a aportar mucho, ¿no? Y también al revés, como dices, lavarte las manos, ¿no? A lo mejor solo lo tienen dos personas. O sea, ¿qué tanto me va a decir si funciona o no funciona para el puesto? O si lo puedo utilizar como una de las variables en el puesto, si se lava las manos y no se las lava, ¿no? Sí. Entonces, como mantener, o hacer un análisis, pues, de si hay algo que esté sobresaliendo hacia cualquiera de los dos lados del espectro, ¿no? O muy raro o muy común. Sí. Y a lo mejor no para cortarlo ahora, sino para tomarlo en cuenta, pues, que existe. O si me hace falta otra fuente de datos o algo por el estilo. Sí, perdón, Mike. Ah, no, no, yo les quería comentar. Creo que nos hemos detenido un poco en esto, pero, pues, les quería preguntar. Ok, ya tenemos los datos, ya le hicimos ciertos tratamientos. ¿Cómo procesamos esos datos? ¿Cómo los vamos a procesar? Y ahí, la estrella, eres tú, Teresita. Bueno, depende qué tanto queremos escalar, ¿no? Y depende también del número de información que tengamos. Un simple proceso de datos lo podemos hacer con la GENIT. En mi propia computadora, acuérdense de la definición. Si no es Big Data, cabe en mi computadora. Entonces, sí, dependiendo de qué tanto, qué tanta información quieran ustedes procesar. Pues, digo, siempre tenemos la opción de, como les digo, esto va encaminado a que ustedes lo quieran hacer, que quieran jugar con esta idea que nosotros les estamos dando. Siempre están las opciones de la nube, ¿no? Y siempre tienen su cuenta gratuita, donde acuérdense de apagar sus instancias, por favor. Porque se les dan los créditos. Entonces, pueden jugar con bases de datos como MySQL, como Postgres. No veo, creo que puede ser sujeto, esta información puede ser sujeta a ser datos no estructurados. Porque si viene de diferentes fuentes, incluso viniendo de una sola fuente, no todos tenemos la misma información. Más bien, no todos tenemos toda la información. ¿Cuántos de nosotros en LinkedIn solamente tenemos nuestro nombre y nuestro puesto actual, no? No tenemos, si soy parte de alguna comunidad, no tenemos tantos otros campos que muchas personas iban a tener. Entonces, véanlo eso como un documento donde van a haber muchísimos campos llenados por una persona, pero van a ver muchísimos otros documentos donde esos campos ni siquiera aparecen. Entonces, mandarlos directamente como de decir, ay, aquí tengo mi archivo de texto de LinkedIn. Mandarlos directito a una tabla como que no creo que funcione. Porque, por esto que les comento, van a estar disparejos. Pues no van a tener la misma estructura. Entonces, probablemente les convenga utilizar archivos JSON para después procesarlos a través de un pipeline que hagan en Python, de estar procesando la información y para estructurarlos después en una base de datos estructurada como MySQL o como Postgres. Otra opción podría ser que ustedes digan, ay, no, pues yo definitivamente no voy a estar batallando en hacerlos estructurados. Los inserto en una base de datos de Mongo, en DynamoDB, por ejemplo. Y luego ya después los toman de esa fuente de datos y los procesan igual a través con un pipeline en Python y los mandan a una estructura llamada o semiestructura en una base de datos estructurada. Hay muchísimas formas de hacerlo. Hay muchísimas herramientas para utilizar, como les comentaba. Están las bases de datos no relacionales, están MongoDB, está DynamoDB, está, por ejemplo, de las relacionales, está MySQL, Postgres, que son las que pueden encontrar en la nube que pueden empezar a jugar con ellas, ¿no? Entonces, sí, va a ser tan escalable como ustedes quieran, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede escalar esto a que le metan otra fuente de datos, por ejemplo? Ese podría ser una manera de escalación, ¿no? Que van a recibir más datos y van a procesar más datos. No le veo como que otra todavía aquí a simple vista. A ver, ¿qué te parece si pensamos como en el volumen de datos y nos vas hablando de alguna solución, ¿no? Para los casos, digamos, ¿qué pasaría si nada más quiero procesar unos 2.000 currículos, ¿no? Texto plano, tal cual. ¿Qué sugerirías en ese caso hacer con esa información? Por archivos. Por archivos, directamente. Sí, sí, es poquita. Yo los pondría esos archivos en un bucket de S3 y después de ahí ya los consumiría a una base de datos de MySQL o de Postgres. Incluso en una misma instancia de, en una instancia en AWS, ¿no? Si quisiera hacerlo en la nube. Sí, yo creo que estos dos archivos, como es texto plano, esos 2.000 archivos, sí los soporta una buena computadorcita. Entonces, también lo pueden hacer de manera local. Teniendo esos archivos, un pipeline sencillo en Python, donde lea esos archivos, los procese y ustedes tienen su base de datos instalada en su computadora, ya sea Postgres, ya sea MySQL, SQL Server, la que les guste, ¿no? Entonces, esas son las dos opciones que yo daría. Sí. Bueno, yo en 2.000 archivos, pues pensaría incluso mandarlo a CSV, ¿no? Ni siquiera molestarme en una base de datos. No sé. El problema de mandarlos a CSV es que tendrías que también hacerlo por medio de Python, porque como comentaba, como no tienen una estructura, todos iguales, entonces sí tendrías que procesarlos para definir qué cosa va en qué columna. Y podría decir, la salida puede ser a una base de datos en, a una tabla en una base de datos o en archivos CSV. La ventaja de tenerlos en una base de datos es que el procesamiento ya una vez en una tabla es más rápido que procesar un archivo CSV. Sí, totalmente. Y a ver, si tuviéramos, por ejemplo, como un millón de currículums que quisiéramos procesar, ¿crees que cambia algo? Sí, sí, sí. Sigue siendo poquito. ¿Crees que cambia algo o seguirías haciéndolo ahí? Este, no, yo creo que seguiría, seguiría igual. Sí. Ok, si hablamos, no sé, ¿cuántos te gusta, Mike, para subirle el nivel? Para, por ejemplo, es que depende, porque para considerar algo Big Data, como dice Teresita, si cabe en tu computadora, hay computadoras, pensemos, con 64 GB de RAM, con todo, un Core i9, por ejemplo, o un Mac M1, que pueden procesar cantidades bárbaras de información, y más si es texto, ¿no? Solo vas a procesar texto, todo. O sea, imagínate que el promedio de un currículum sea 100 kilobytes, y vas a usar 32 GB de RAM, es muchísima información, o sea, estamos hablando de kilos a gigas, ¿no? Entonces, es mucha información. Ya, si estamos hablando de mil millones de, porque hay personas que tienen currículum, ah, si no me sale en esta área, voy a meter mi currículum de esta área. Tienen currículum de diferentes. Sí, sí, porque nunca debes de, y eso es como consejo, ¿no? Nunca tengas tu currículum de uno para todos. Personalízalo para lo que quieras, en lo que quieras enfocarte, o la vacante en la que quieras aplicar. Entonces, unos mil millones, bueno, bueno, ya me estoy viendo muy exagerado, solo que yo sí he visto, cuando menos, esa cantidad de información. Pero, por ejemplo, unos que, la cantidad de la población en México, los datos que maneja el Inegi, por decirles algo, ahí sí ya se requiere equipo más especializado y que pensemos en soluciones de distribución, ¿no? Por ejemplo, no sé, igual le podemos hacer un procesamiento paralelo y ahí, si digo algo equivocado, jálame las orejas, que necesita un Hadoop, por ejemplo, para tener los archivitos y solo vamos a estar haciendo sumarios de vez en cuando. O si vamos a procesar la información en línea, ahí necesitaríamos, por ejemplo, un Spark o qué sé yo, ¿no? No, pero es dependiendo de, ahora sí como dicen coloquialmente, como es el sapo de la pedrada, pero muchas veces hacemos, iba a decir sobre ingeniería de las soluciones, porque nos queremos ver elegantes, ¿sí? Cuando realmente hay muchas soluciones que necesitamos ser lo más prácticos posibles, como decía Teresita, tal vez un S2 o qué sé yo, como esté Amazon ahora. Y con algunas cosas, una basecita de datos pequeña, un MySQL, un Postgres, podría ser un Mongo, lo que sea, porque el Mongo se especializa en procesar así documentos como tal, ¿no? Con el conocimiento que tienes, con los recursos que tienes, y pues ahora sí que con la habilidad que tengas para desarrollarlo, ¿no? Y con lo lejos que quieras llegar, porque qué tal que si empiezas como yo te lo estoy sugiriendo, pero luego a alguien le resulta muy buena la idea, y dices, no, o sea, de estar, de que estés procesando dos mil currículums, sale. Yo tengo una base de datos, como dice Mike, con un millón más, con mil millones más de currículum, ya no va a servir la solución, o sea, va a tener que rehacer todo, porque va a tener que utilizar otras tecnologías, otro data pipeline totalmente distinto. Entonces, es más bien, por eso siempre hay que pensar en qué tan escalable y qué tan mantenible tiene que ser un ETL. Y una cosa bien importante es, una cosa es el ETL, o sea, hasta donde yo me traigo los datos, pero si ya necesito hacer las transformaciones que el ETL dicta, muchas veces se tienen que hacer en memoria, como comentaba Mike, entonces ahí sí ya, si son muchísimos datos los que voy a hacer, los que voy a procesar en memoria, hay que pensar en, en un, en procesos distribuidos para hacerlo, tal vez en lugar de Python utilizar Spark, por ejemplo. Sí, y tanto es así, que inclusive si lo vamos a, lo vemos en la vida real, si te casas con una tecnología, híjole, por eso yo, a mí no me gusta recomendar tecnologías, a pesar de que traje para cierta empresa, no me gusta cuando estoy así en este tipo de grupos, recomendar tecnologías, y les voy a decir por qué. Te casas con una tecnología, va a ser muy difícil y costoso que te puedas mover después. Por ejemplo, sí es muy, muy, está muy bien que, por ejemplo, un Amazon Web Service, porque te va a salir efectivo en costo, pero cuando escales, Amazon es de los servicios de cloud más caros que existen, ya no te va a salir efectivo. Los bancos, por ejemplo, la transaccionalidad que tiene Mainframe, y el costo que tienen para moverse a otras tecnologías, por eso es que COBOL y 390 y todas esas tecnologías todavía siguen super vigentes. Si ustedes van a bancos, a empresas telefónicas, es lo que tienen, porque tienen una transaccionalidad bárbara, que pocos sistemas lo tenían en ese entonces, y aún ahora tienes que comprar supercomputadoras, ¿no? Entonces, todas esas son las cosas en las que se tiene que pensar en la solución, ¿no? Claro, sí, por eso a veces luego dicen, ¿qué tecnologías tienes que saber? Pues es que es muy difícil decirlo, porque las necesidades varían, y entonces, dependiendo de la necesidad es la tecnología, dependiendo de los recursos es la tecnología, incluso a veces puede ser que ni siquiera estás utilizando lo que debes utilizar, pero es como dice, ¿no? Haz lo que puedas, ¿no? Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Exacto. Era una de las situaciones que ya hace como 10 años o algo así, que Hadoop te decía, ¿sabes qué? Usa commodity hardware, eso lo recuerdo muy bien, y ten computadoras viejas que si se descompone una, pues ya la reparas o compras otra barata, pero a veces lo barato literalmente sale caro, ¿eh? Claro. Ok. Bueno, pues ya que tenemos ahora más o menos una idea de cómo es el procesamiento de los datos, qué tan escalable debe de ser, cuáles tecnologías puedo utilizar, o en qué tengo que pensar para decidir eso, ¿a qué nos pasamos entonces? ¿Qué sigue? ¿El algoritmo? Híjole, esto, digamos, esto ha sido muy, muy bueno porque vamos repasando un proyecto de ciencia de datos. Ahora, ¿qué algoritmo vamos a utilizar o qué metodología vamos a utilizar? Por ejemplo, ¿con qué vamos a trabajar? Con palabras, principal, o sea, lo que siempre estamos trabajando con palabras. Ya hemos hablado de visión de computadora, de que hacer, no sé, inferencias bayesianas, etcétera, etcétera, pero aquí estamos, ya nos pasamos a otro, a otra metodología y a otro modo de pensar, que es el procesamiento del lenguaje natural, son las palabras, ¿no? Y aquí, y aquí con la, con el NLP, las técnicas de NLP son muchas y variadas, pero yo lo que les podría recomendar es que comencemos con lo más fácil, ¿no? O sea, las técnicas clásicas que son por, por tópicos, en sistemas basados en reglas, o sea, veanlo como que fuera un arbolito, ¿no? Yo me voy bajando de aquí a, como decía Teresita, este es llavero, pero también ha usado herramientas DTL y también esto y esto. Entonces, ¿a qué, a qué me refiero con esto? ¿A qué voy? Hay algo que se llama clasificación por tópicos, en el que ustedes, pues, con ciertas reglas, pueden ir, ir diciendo, ¿cumple esta persona con esto? Sí, no, sí, vamos. ¿Cumple esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto, esto provee muchas ventajas. Uno, ya es algo que está conocido desde tiempos inmemoriales. Todos, inclusive, lógicamente, lo manejamos así, ¿no? ¿Me sirve o no me sirve? Claro, ahorita se le agrega más análisis, digamos, análisis estadístico, pero, por ejemplo, podemos ir utilizando, inclusive, los conteos de palabras, ¿no? Ir haciendo juicios de valor, vectorialmente hablando de palabras. ¿Tokenización? ¿Tokenización? Sí, como la tokenización. Ya con la tokenización básica, que ya le quitaste puntos, le quitaste los morfemas, ya tienes los morfemas o algunos gramemas, etcétera, etcétera. Tú ya con los tokens ya puedes empezar a clasificar con reglas, ¿no? A ciertas personas. Esos, los famosos. Y esa es una de las cosas, el famoso hashtag algo salió por eso, porque era una forma que tuvieron las empresas tecnológicas, principalmente Twitter, para discriminar por temas. En vez de estar estudiando en tiempo real todo lo que hacían, mejor tú te calificas, ¿no? Le pones arroba a alguien y hashtag esto. Y ya te tienen bien segmentado. Exacto. El otro tema es el que está de moda, ¿no? Es el Machine Learning. El Machine Learning puede, tiene, por ejemplo, el Naive Base, el algoritmo de Naive Base, donde, básicamente, tú vas a clasificar a esta persona, dado que tiene estos conocimientos y dado que estas otras personas han ido saliendo, ¿no? Esto es para cuando estás, principalmente, cuando estás haciendo análisis de categóricos, no numéricos. Y, pues, sí, demostró ser bastante, digamos, bastante bueno, pero se queda un poquito, un poquito lejos en el sentido de que no es tan robusto con las representaciones vectoriales. Luego, pueden ser las máquinas de soporte vectorial o las soportes vector machines, que estas son muy buenas. Estas pueden ser radial o lo que tú quieras. Te van clasificando por hiperplanos de información. ¿A qué costo? Computacionalmente son muy, 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 muy costosas. Ya vienen las técnicas de, por ejemplo, de Machine Learning, de redes neuronales. Y desde hace algunos años, vienen las redes neuronales convolucionales y las famosas RNNs, ¿no? Las redes neuronales recurrentes, que esto ya entra en el ámbito de Deep Learning, todo lo que viene siendo Deep Learning. Y estos ya pueden sacar información sin siquiera que tú la sepas a priori, ¿no? Entonces, todo este tipo de, 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 de clasificaciones se pueden, se hacen desde el campo de, del procesamiento del lenguaje natural. La técnica que tú utilices es esa, yo lo que recomendaría es que vayas por lo, lo primero, lo primero, ¿no? Como decías, Teresita, tokenizar. Ya con base en eso, ya, ya empieces a, a determinar. Oye, tal vez, tal vez no tengo tanta información, como decías tú, Dani. Tengo un millón de currículums. ¿Para qué le voy a meter cosas de Machine Learning? Solo me estoy complicando cuando lo pueda hacer por reglas. Las computadoras van a ser muy rápidas en, en definir reglas. Es, al costo de que la, una vez que tienes una regla, si, si cambias la regla porque te diste cuenta que no era la regla correcta, tienes que volver a hacer todo el proceso. Pero eso pasa en todo, inclusive con el Machine Learning, ¿no? Tienes que volver, cuando la regasten algo, tienes que volver a integrar tu sistema. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es su análisis, su EDA, digamos, siempre les va a ir recomendando más o menos qué tipo de modelo de datos van a tener. Y con base en eso, ustedes ya van a, ahora sí que van a medirle el agua a los camotes, ¿no? Van a saber que si tienen que complicarse tanto o llegar a temas de Deep Learning, que esto también requiere gente muy especializada, no de bootcamps, de nuevo, tenía que meterlo, perdón. O gente que ha estudiado estadística, que tiene el aprendizaje, que tiene muy bien cimental de aprendizaje estadístico clásico. Entonces, son todas esas cosas donde tú tienes que hacer como los ajustes. Si están interesados en que hablemos específicamente de NLP, ya, ya, pues, que dejen el comentario, ¿no, Teresita, Idan? Por supuesto. Que dejen el comentario y podemos hablar de NLP con más detalle. Claro, este, y, aunado al algoritmo, Mike, por ejemplo, creo que otra cosa muy importante es saber cómo vamos a medir nuestro modelo, ¿no? Como, ¿qué parámetros nos van a decir que está funcionando lo que estamos haciendo? Exacto, eso es, eso es algo muy fundamental, ¿no? Porque la gente agarra Kaggle y te dice, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacerle un split al, al dataset, no lo limpio, no le, y lo, en 60-40. ¿Cómo viene? 60-40 y sobre las métricas con la, con la herramienta, voy a decir, ¿sabes qué? Que el F1 score sea mayor a tal persona, a tal, al tal porcentaje, perdón, o no, tienes que, tienes que medirlo contra, contra, digamos, métricas, bases, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si ya, y esto requiere un conocimiento del contexto del problema, esto ya requiere a alguien especializado, alguien que, por ejemplo, te pueda asesorar a un, alguien de recursos humanos, un psicólogo, o algo así. Para ver qué tan bien te está clasificando, porque, o sea, tú vas a empezar a programar los algoritmos y puedes que, puede que tenga una eficiencia tremenda, pero puede, va a tener tus propios sesgos, el algoritmo de Machine Learning los va a tener, tú, el conocimiento poco o mucho que tengas, necesitas contrastarlo contra algo que sí esté en la vida, en la vida real. Y más en cuando estás descubriendo conocimiento nuevo, o sea, hay métricas de evaluación de los algoritmos para ver qué tan eficientes, por ejemplo, estás usando el TensorFlow o el Psykit Learn, no, lo que estés utilizando, puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero que los falsos positivos, o los falsos negativos, etcétera, sea minimizar el error, por ejemplo. Pero, ok, ya lo hiciste y el algoritmo entrenó, y estás minimizando el error. ¿Cómo sabes tú que la minimización del error y que el algoritmo está actuando como debería de hacerlo? O sea, tú lo programaste según tu entendimiento, pero, ¿cómo lo vas a evaluar contra lo que pasa en la vida real? Necesitas nuevamente, y como científico de datos, necesitas tener el contexto del problema, o tener acceso a alguien que te diga, ¿sabes qué? Sí, tienes un 99%, porque ese sería un foco rojo, ¿no? Tienes un 99.9999% de acuras, pero me clasificó cosas raras, ¿no? O sea, no es lo que yo hubiera esperado como ser humano. Y, de hecho, ahorita hay bastantes lugares donde ya hay humanos tratando de calificar qué tan acertadas están siendo las técnicas de ciencia de datos. Les voy a poner un ejemplo, que creo que ya lo he dado en algunas ocasiones anteriores, es cuando el algoritmo de Google, de Google Pictures o Fotos, no recuerdo cómo se llama, clasificó a dos personas como gorilas. ¿Por qué? Porque eran afroamericanos, eran de raza negra. Entonces, híjole, hay que, uy, qué penita, ¿no? Eso puede caer a sus consecuencias legales. Sí, no, o sea, que digan, uy, qué penita, sí, no sé, pero es una máquina. Sí, pero ¿y quién programa las máquinas? Entonces, para las métricas, para la evaluación de métricas, todavía sabes que acuras y que todo, eso lo puedes hacer, y eso hay material que solo le pones, no sé, TensorFlow o Scikit-Learn de, no sé, NLP metrics, accuracy metrics y todo eso, es más la ROC, la curva, todo eso lo puedes evaluar, pero hay otro tipo de evaluación que lo tienen que hacer expertos en la materia. Claro, eso me recuerda el ejemplo que diste de la clasificación como gorilas, al proyecto que tenía Amazon también para selección de candidatos, donde se dieron cuenta que estaban seleccionando puros hombres. O sea, sí, tenían un accuracy precioso, un precisional record, a lo mejor bien bonito, pero se les fue, muchachos, ahí se les fue ese sesgo bien importante, que estaban recibiendo más información, más currículums, por supuesto, de hombres, sabemos que el mundo del STEM es dominado, no dominado, predominan los hombres, el género masculino, y entonces, pues, ellos no vieron esa variable, ¿no? No vieron qué tan, yo me puedo imaginar que su dataset no estaba balanceado, por supuesto. Híjole, es que ese es un tema, o sea, ya ahí ya estamos hablando de ética y justicia en todo lo de ciencia de datos, ¿no? Entonces, tenemos que saber que los datos, si vas a evaluar, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo tonto, si quieren. De toda la congregación de monjas en un lugar, ¿cuántas son mujeres? Obvio va a ser el 100%, o yo quisiera pensar que es el 100%, ¿no? Pero con esto de sistemas y de STEM, sí, sí hay un, digamos, un sesgo muy fuerte para los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que hacer? Aplicar técnicas para balancear los datos, para hacerlos éticos, o sea, ¿por qué diablos te van a preguntar en una empresa cuál es tu religión o cuál es tu preferencia sexual? ¿Por qué? Porque van a discriminar en que seas hombre o mujer. Hay cosas en las que, aquí hay dos caras de la moneda, ¿no? Sí tienes que tener, digamos, sesgos por ponerlos entre comillas, porque vas a tener que, entre todas las minorías y grupos, ahí se me fue la palabra en español, underrepresented, o sea, con baja representación, como decías, el ejemplo de las mujeres, Teresita, tienes que hacer técnicas de desempleo, digamos, o usar técnicas donde puedas tratar. Nunca lo vas a hacer correctamente, porque eso todavía es un tema que da para muchos pipers, cómo balancear datasets altamente desbalanceados, ¿no? Puedes usar técnicas de SMOD, pero también aquí aplica el criterio. Por eso es que yo estoy en contra de que las máquinas nos califiquen, porque las máquinas, recuerdo la película de Joe Robot, con Will Smith, donde cayeron dos carros a un lago, a un río, no sé qué era, pero sí está profundo, porque seguían bajando cuando el robot vio humanos en peligro, y vio que este Will Smith tenía un 40% de probabilidad de salvarse, y la niña, que todos como seres humanos hubiéramos salvado a la niña, no al hombre. Pero vio que la niña tenía un 12% de ser rescatada. Las máquinas así son, o sea, no son ni injustas, ni injustas, ni nada. Hace lo que se les programa hacer. Hasta que hay una inteligencia artificial fuerte, así va a ser. Entonces, como nosotros como humanos nos tenemos que quitar esos sesgos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Google con el make no evil, no hagan maldad, por qué quitó a toda la plana mayor de ética en machine learning y ciencia de datos? Eso me da mucho en qué pensar. ¿Por qué? Porque tienen proyectos con el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos. Entonces, ahí están quitando toda la forma ética. Otra cosa, es cuando tú tienes sesgos, por ejemplo, no te gusta cómo habla alguien. Puede que los sesgos los introduzcas en tus algoritmos de NLP. Por ejemplo, si es alguien que tiene muchas faltas de ortografía, pero es un buen programador o algo así, híjole, puedes estar introduciendo muchos sesgos ahí. Aparte, hay otra cosa que yo les quería les quería preguntar. Ok, aquí estamos recibiendo datos, todo mundo. Mándame a un correo de Gmail tus datos, fotocopia de tu, no sé, de tu cédula, de tu, de tu INE. Mándame tu pasaporte y te están pidiendo hasta, no sé, hasta tu acta de bautizo si eres religioso o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se están protegiendo esos datos? Eso es algo que pocas personas piensan y eso también tenemos que proteger la identidad de las personas. Díganme ustedes, a mí, ¿de qué me, si yo soy un algoritmo o yo soy una persona? A mí no me interesa saber que tú te llamas Dani o tú te llamas Teresita. A mí me interesa saber tus calificaciones, o sea, ¿para qué estás, para qué te has ido entrenando? ¿Cuáles son tus habilidades? Pero no me importa, no me debería de importar tu edad tampoco, ¿no? Lo que ya habíamos hablado. Y ya teniendo todos esos datos, ¿cómo voy a protegerlo? Porque, aunque no me digas tu, por ponerles un ejemplo, aunque, si yo estuviera con los ojos tapados, y con la, con la, digamos, la voz distorsionada, si ustedes me, me, me dicen qué es lo que hacen, yo diría, ah, esta es Teresita la que está hablando, solo porque ya tengo un conocimiento previo de lo que tú haces. Entonces, tenemos que proteger las fuentes de información a todo costo. Claro, yo creo que esa parte que, que mencionas de los datos que importan y los que no importan, debemos de, de considerarlos mucho a la hora de hacer reglas, ¿no? Como comentabas tú, si lo vamos a hacer por reglas, o a la hora de hacer el feature selection en machine learning, en la selección de características, para poder decidir, a esta tiene tal peso y me importa tanto, y esta no tiene peso y la quito y esta tiene mucho peso. Esta, no sé, esta habilidad puede tener mucho peso sobre todas las demás, ¿no? Entonces, eso es muy importante que, que ustedes lo puedan, lo puedan, eh, definir en su, en su modelo, ya sea de reglas, ya sea de machine learning, eh, como tal. Entonces, pues, qué bueno, ¿no? O sea, creo que hicimos un muy buen avance de proyecto y solamente porque se nos ocurrió. Ojalá, este, a ustedes que nos están escuchando, les haya gustado este primer episodio de esta segunda temporada y que se metan en la polémica con nosotros. ¿Qué les gustó de lo que dijimos? ¿En qué están en desacuerdo? ¿Cómo lo abordarían ustedes? ¿Qué cosas harían diferente? ¿Qué cosas harían iguales? No sé, háganos sus comentarios, nosotros siempre estamos ahí al pendiente contestando, siempre los vamos a tomar en cuenta y como decía Mike, si quieren que abordemos un tema más a profundidad, lo vamos a hacer, por ejemplo, Natural Language Processing, algún otro tema que ustedes tengan en mente, también lo, lo podemos abordar. Y bueno, pues creo que tenemos una recomendación, ¿no Mike? Para cerrar este capítulo. De hecho, son dos. Una, una, es un libro, se llama Fairness and Machine Learning, es para todos los asuntos de ética y justicia dentro del Machine Learning y ciencia de datos, ¿por qué no? y el otro es un libro que les recomiendo, se llama Practical NLP de Bayala, Mayunder y Gupta. O sea, les recomiendo todo esto y van a ver cómo, cómo pueden ir desarrollando este tipo de, de proyectos paso a paso. Perfecto. Muy bien, pues cerramos. Comentarios finales, Dani? Este, no, pues a ver qué opciones se les ocurren a las personas. Digo, aquí al final a lo mejor ya no mencionamos mucho exactamente qué usaríamos en NLP o en el análisis de texto para resolver el problema. Entonces ahí hay un espacio para que la gente comente exactamente qué, con el planteamiento inicial que teníamos, qué utilizarían para resolver el problema. Perfecto. Mike? No, pues muchas gracias de nuevo. Es un gusto estar de vuelta y pues a darle a tu amor. Así es. Muchas gracias a todos ustedes los que nos escucharon, los que llegaron hasta aquí con nosotros y recuerden que seguimos activos en todas nuestras redes sociales Datalab MX y aparte recuerden que está por iniciar nuestro evento anual Social Data Challenge 4.0. Si todavía tienen deseos de escribirse para cuando escuchen este podcast no duden en contactarnos no duden de visitarnos en nuestras redes sociales y por supuesto que les haremos llegar la información que ustedes requieran. Muchísimas gracias y pasen un excelente día tarde noche lo que sea que es.